¡Suscríbete! ¡Yo estaba solo! Con amor Para mi amor Nunca cambies Así eres perfecta Mi musa, mi diosa Mi ángel del cielo Mi obra maestra Nunca cambies Así eres hermosa Me gustas callada Me gustas sonriente Y hasta cuando te enojas Nunca cambies No pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies Tú eres mi todo Porque tu corazón vale oro Nunca cambies No pierdas el piso La humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos Es porque sin duda Dios así no piso Dios así no piso Nunca cambies Así eres hermosa Me gustas callada Me gustas callada Me gustas sonriente Me gustas sonriente Y hasta cuando te enojas Nunca cambies No pierdas tu esencia Eres bella por dentro y por fuera Nunca cambies Nunca cambies tú eres mi todo Nunca cambies Nunca cambies No pierdas el piso La humildad es tu don más bonito Y si estamos juntos Es porque sin duda Dios así lo quiso No pierdas el piso No pierdas el piso Cosas sonriente No pierdas el piso No pierdas el piso Gracias.